Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida no la quiero en la mía, yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, ¿qué? La palabra que te tengo, cómo hacer pa' no quererte, ¿qué dice Madrid? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sus, ni tú, tú, ese cuerpo tuyo también ya me tiene, pero en un rato te busco, hoy está tu lucu, yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, conectas como Bluetooth, si me dejas, yo soy la guña y tú, mi muñeca con Bluetooth, yo te quiero pa' tener, si me dijeron que sí, me morir, me demuestro y no solo por ti, porque yo me acudiré con solo contigo, con mi amor, mi ángel 16, pa' morir no de frío, vente para mí, que mi besito de pronto te sirven yo y yo, cómo hacer pa' no quererte, yeah, yeah, tú, tú, nadie como tú, no hay un sus, ni tú, tú, a ese cuerpo tuyo también ya me tiene, pero en un rato te busco, hoy está tu, yeah, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, porque yo me acudiré con solo contigo, ¿qué? Con mi amor, mi ángel 16, pa' morir no de frío, y vente para mí, que mi besito de pronto te sirven yo y yo, porque yo me acudiré con solo contigo, con mi amor, mi ángel 16, pa' morir no de frío, vente para mí, que mi besito de pronto te sirven yo y yo, cómo hacer pa' no quererte, yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sus, ni tú, a ese cuerpo tuyo también ya me tiene, en un rato te busco, hoy está tu, ru, tú, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, yeah, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no, la tribu, ¿dónde está la tribu?